Muy buenos días amigos y amigas del canal del huerto del cura. Hoy es un lujazo para nosotros que David esté por aquí y que nos pueda grabar. Bueno, pues vamos a hacer un vídeo que, bueno, estamos justo en su fecha de empezar a hacerlo. Tenemos de ahora hasta mitad de mayo aproximadamente y es la poda en los albaricoqueros, poda en verde para aprovechar la segunda movida que darán nuestros árboles para que los chupones que vamos a dejar, ahora os lo iremos explicando, puedan directamente brotar a tallo de trabajo para el año que viene, sin tener que pasar dos años para que se diferencien las yemas. ¿De acuerdo? Entonces pues David nos va a grabar y nosotros vamos a hacerlo despacito para que lo podáis ver. Pues vamos para allá. Bueno, pues así que antes de empezar a grabar la poda, importantísimo, algún apunte importante de lo que vamos a hacer y cómo debemos hacerlo. Primero apunte importante, fechas en las que tenemos que hacer esta poda a nuestros árboles. Cuando estamos a 15, 20 días de recolección de fruta, ¿vale? En este caso de albaricoque temprano o en caso de albaricoque más tardío, siempre antes de mitad de mes de mayo, si tenemos la pretensión de que vayan brotando nuestros chupones que dejamos despuntados para que funcione de maravilla, ¿de acuerdo? Para tener clavo de trabajo, ramillete de mayo en esta misma primavera, ¿de acuerdo? Eso es un apunte importantísimo. Segundo apunte, ¿hay que volver a podar nuestro albaricoquero? Sí, y no lo digo por ser, porque nuestro trabajo sea podar, no, 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 porque nosotros tenemos trabajo de sobra, gracias a Dios, porque lo hacemos bien. Si hay que volver a podar nuestro albaricoquero a finales de julio, porque ya el albaricoquero no va a volver a mover, o sea, el albaricoquero a final, mitad de julio, hace su parón vegetativo y ya no va a seguir creciendo más, ¿vale? No va a seguir creciendo. Entonces, es el momento de darle una buena poda en verde. ¿Por qué? ¿Por qué otra poda en verde, Antonio? Sí, porque la mayoría de tallos que se van a quedar ahora, después de quitar los chupones primeros, que ha brotado en primavera los primeros, que se han hecho tan fuertes, muchos de ellos se van a ir a chupón. Entonces, para evitar que estén quitando la energía a nuestros árboles y esa energía que pase a los tallos de trabajo, es mejor quitarlo. Pero hay personas que dicen, yo con una poda tengo bastante. Pues macho, yo lo entiendo perfectamente. Pero nosotros, en todos los sitios en los que nos dejan trabajar a nuestra manera y lo hacemos bien, los resultados son excelentes. Pues vamos con la poda, no nos demoramos más. Bueno, pues vamos a empezar con este albaricoquero. Es un albaricoquero, un uleano. Como veis, ya los albaricoques andan pintando un poquito. Enseguida estarán para comer. Y lo que vamos a hacer va a ser destallarlo, pero vamos a aprovechar los chupones que vamos quitando para que broten. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora os lo vamos a explicar. ¿Qué vamos a utilizar para podar esto? Vamos a utilizar nuestras tijeras de yunque de estoque y nuestras tijeras telescópicas de mano de estoque. Muy versátiles y muy buenas porque tienen el puño giratorio y a la hora de trabajar nos da un juego muy bueno. Mejor que cualquier herramienta o cualquier tijera fija. Bien, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es qué le vamos a quitar a nuestro árbol. Pues vamos a quitarle todos los chupones fuertes que ha echado esta primavera, sobre todo en las cabezas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues arriba, en las cabezas, todos los chupones los vamos a rapar a cero. No le vamos a dejar ningún tipo de tocón porque no queremos que nos vuelvan a brotar. ¿Vale? Entonces, es el momento idóneo, como veis, ponte por aquí, David, el momento idóneo para quitar nuestros chupones. ¿Lo veis? Y los rapamos a cero. Aquí, rapamos a cero y dejamos estos perillos que son tallos de trabajo para el próximo año. Bueno, entonces, todos los chupones que tenemos en las cabezas los vamos a eliminar todos. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Bueno, vamos a conseguir dos cosas importantes en el árbol. Una, va a ser que entre la luz dentro de nuestro árbol. Y la segunda, también importante, que la savia que está usando el árbol, la fuerza que está usando para darle de comer a esos chupones, revierta sobre nuestra fruta. ¿De acuerdo? Entonces, los que ya tenemos un poquito más bajo, lo que vamos a hacer, los que salen de tallo de trabajo, como podéis ver, que salen de una rama, no salen directamente de la rama principal, sino que salen de una rama que se ha alargado en la yema última, la yema picada, ha cogido y ha desarrollado chupón. Esto le vamos a cortar y le vamos a dejar tres dedicos. No le vamos a dejar más, ¿eh? Tres dedos. ¿Por qué? Porque aquí, si le dejamos más largo, ahora os lo voy a explicar, esto sucede lo siguiente. Mirad, de hecho, lo vamos a probar en chupones que salen directos de aquí, por ejemplo, estos chupones que salen directos de la rama madre, como podéis ver, estos nacen directos de aquí. Si nosotros alargamos el corte aquí arriba, ¿vale? Este tallo va a fructificar aquí, estas yemas van a mover a tallo de trabajo, pero van a mover aquí arriba. No van a mover, aquí abajo no van a mover nada. Y vamos a hacer una prueba y la vamos a dejar marcar como testigo para que lo veáis. Entonces, si nosotros cortamos a unos tres dedos, ¿vale? Lo que vamos a conseguir con eso, este lo vamos a quitar porque está muy dentro, y entonces este lo dejamos. Lo que vamos a conseguir si nosotros la cortamos a tres dedos es que aquí salga, nos brote esto. Esto que es lo que nosotros queremos que brote. Los tallos de trabajo del próximo año, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este que sale de aquí, que sale de la madera, ¿no lo veis? Sale directo. Pues vamos a hacer lo siguiente. Aquí hemos acotado a tres dedos. Aquí nos vamos a ir un poco más arriba. Ya veréis en la misma rama la diferencia que vamos a tener de acotar el chupón directamente a unos tres dedos a alargarlo. La movida que va a echar es totalmente diferente. ¿Lo veis? Esto ha desarrollado chupón en la última yema, pero tenemos aquí nuestros clavos de trabajo, que son los que vamos a respetar, ¿de acuerdo? Al igual que aquí. Aquí tenemos fruta debajo, pues nosotros acotamos el chupón ahí. Y los que van muy hacia adentro, lo que hacemos es eliminarlos por completo. ¿Veis? Aquí tenemos una rama que no ha diferenciado yemas nada más que esta, de trabajo para el año que viene. En lugar de alargarnos hacia arriba, nos remetemos, ya os digo, tres dedicos. Esto lo vais a ver muy bien porque después, como bien sabéis, nosotros siempre mostramos los resultados. Vais a ver el resultado de acotar así de largo a acotar así de corto. Y una cosa muy, pero que muy importante en albaricoque. El albaricoquero, la poda en verde que le vamos a dar ahora mismo, o el destalle de poda en verde, hay que hacerlo antes de mitad de mayo. A partir de mitad de mayo en adelante, esto que estamos haciendo aquí ya no va a mover. Se va a quedar ahí muerto y va a mover en primavera siguiente. A nosotros lo que nos interesa es que se vista, que transforme esos tallos en tallos de trabajo ya directamente. ¿No veis? Todos estos chupones que tenemos por aquí en medio, son chupones muy fuertes. Los que son, que salen desde la madera como este, tres dedicos. ¿Vale? Lleva cuidado la vista en el árbol. O sea, todos los que salen desde la madera, tres dedos y arriba, en las cabezas, en acero. No queremos los árboles grandes, ya, bueno, eso ya lo sabéis vosotros. Todo esto los vamos rapando a cero. Esa rama, ahora le quitaremos los chupones con las otras tijeras, pero esa rama es para sacarles de invierno, porque está dentro. ¿Vale? La vamos a sacar, ya veis cómo vamos dejando. Os voy a mostrar cómo funcionan las tijeras de estoque, la telescópica manual. Quédate ahí, David, que voy para allá. Es una tijera que está pensada para este tipo de poda, para la poda en verde. Cuando la madera todavía no está dignificada, cuando la madera todavía no se ha endurecido por dentro y se puede cortar con este tipo de tijera. Ahora, podemos sacarla hasta ahí o incluso alargarla y funciona bastante bien. Nosotros normalmente siempre trabajamos a esta altura, una altura de un metro sesenta y cinco, por ahí, por ahí. Ya veis cómo se llevan los tallos, fijaros que bien, es súper cómodo a la hora de trabajar, porque fijaros que la cantidad de cortes que hay que dar arriba es grandísima. Espérate, se me ha trancado. La cantidad de cortes que hay que dar arriba es muy grande. Entonces, esto a nosotros nos adelanta el trabajo una cosa mala. No es lo mismo ir trabajando desde el suelo sin tener que estar levantando los brazos con el consiguiente cansancio de hombros, ni tener que llevar escaleras para hacer todas estas cabezas de los árboles, ¿vale? Estas cabezas de los árboles, perfectamente, con esta tijera la hacemos genial. Y esto, para Bartolo, es una delicatessen, que se los va a comer enseguida, ¿verdad, David? Sí, a la que sí. Por supuesto. Bueno, pues vamos a seguir ahora nosotros quitando estas cabezas para que lo veáis. Bueno, pues ya habéis visto lo bien que funciona este tipo de tijera. ¿Veis? Aquí tenemos otro chupón que sale justamente de la madera madre. Tres deditos, ¿vale? Siempre, 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 unos tres dedos aproximadamente es lo que hay que dejarles. Fijaros qué detalle más bueno le hemos dado a nuestro árbol. Esto está, la fruta enseguida va a estar para coger y esto a la fruta ahora mismo le viene de maravilla. Le viene genial. Y le viene también muy bien a la fruta del año siguiente. Porque lo que hacemos con esto que es madurar las púas de trabajo nuevas que ha echado esta primavera, lo que hacemos es forzarlas a que maduren lo máximo posible, a que se dignifiquen mucho, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Fijaros, veniros conmigo que vamos a ver ese trabajo que hemos hecho ahí lo vamos a extrapolar a este albarico que es lo que tenemos aquí para que veáis luego los resultados también. Esto ya sabéis que es un injerto, que tenemos aquí tres variedades diferentes, cuatro variedades diferentes, más la suya, cinco, ¿eh? ¿de acuerdo? Y este que es una variedad sola, entera. Bueno, pues vamos a hacer aquí la prueba de cortar a tres dedicos y ya os enseñaré luego las movidas. Y este no tiene muchos chupones porque le quitemos muy poquito este invierno. El árbol cuanto menos lo castiga el invierno, pues lógicamente menos chupón te echa. Pero tenemos aquí el que sí castigamos muchísimo porque aquí no funciona este árbol. Pero no es porque el árbol no funcione, sino porque no tenemos horas de frío. Esto es moniquí, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a podar a tres dedos prácticamente todos los chupones que tenemos abajo, porque este sí que tiene aquí un montón de chupones, para que veáis cómo van a reaccionar. ¿Lo veis? Estos son los chupones. Este se lo vamos a quitar y vamos a coger este que sale desde aquí, ¿eh? ¿Lo veis? Y le vamos a hacer tres dedos. Ya veréis luego cómo todos estos tallos van a ir brotando, ¿vale? Van a hacer esto. Esto que está haciendo este ya, ¿vale? Lo van a hacer ellos. Nosotros lo vamos a cortar aquí. A tres dedicos, tres dedos, tres, cuatro dedos, no más. Aquí igual. ¿No veis todos los chupones de las ramas que le sacamos? Despejamos algunos, los que veamos que no nos interesa tener, como por ejemplo estos de abajo, que aquí nosotros no queremos alargar más las ramas. Entonces, pues todos estos los quitamos, ¿vale? Y estos los sometemos aquí, a tres dedos. En condiciones normales no tenemos que tener ningún problema para que esto, dentro de unos 15 o 20 días, haya brotado a tallín de trabajo, a tallo de ramillete de mayo, ¿vale? ¿No veis? Ahora, en este que tenemos aquí, lo que vamos a hacer va a ser irnos arriba. Ahí. Seis o siete dedos. Veréis que esta parte de abajo no va a brotar y va a brotar los tres o cuatro tallos aquí arriba. Por eso os digo que es importantísimo que nos remetamos en los chupones que queremos dejar o que queremos someter a trabajo, que nos remetamos abajo. Tres dedos, tres, cuatro dedos, no dejarle más. Este es un Velázquez. Pásate por aquí, David. Variedad de Velázquez. Este sí tiene fruta y este también tiene muchísimo, muchísimo chupón. ¿Los veis? Los chupones, tres dedos. Luego, los que dejemos más largos, los vamos a comprobar para que veáis que lo que decimos funciona de maravilla. ¿Lo veis? Tres dedicos. Le vamos a dejar los tres dedos. Vamos a dejar tres dedos algunos por aquí, por estas ramas, para que le dé duda a esta fruta que tiene. Y este... Aquí tenemos uno aquí en medio. Nos va a venir genial. ¿Vale? Este lo vamos a dejar más largo. Ahí. Seis dedos. Le quitamos las cabezas. Este que tenemos aquí, a la vista, le vamos a dejar seis dedos. Ahí. Y este, sin embargo, lo vamos a cortar cortito. ¿Vale? Hacedme caso que veréis qué bien os funciona esta poda en albaricoque. Os va a venir de lujo. Ya habéis visto el sol que hemos subido de cómo están los paraguayos Zodias. Bueno, por ahora mismo estamos haciendo el aclareo de otro paraguayo, también de la variedad carioca, de la misma clienta. Y esos árboles estaban muertecillos, pero muertos. Y lo hemos conseguido recuperar. Tiene una cosecha este año increíble. Siempre, siempre, siempre que vayas a hacer un trabajo sea de la índole que sea, ponte en manos de profesionales. Hablo por mí como profesional de la agricultura, pero puede ser profesional de la construcción, puede ser profesional del taller de coches, puede ser de cualquier ámbito. Puedo ser yo o puede ser cualquier otro buen profesional de la agricultura que hay y muchos. ¿Vale? Entonces, no te pongas en manos de cualquiera porque te diga que es más barato, porque te diga no. Ponte en manos de un profesional porque si te pones en manos de un profesional te habrá gastado el dinero pero te lo habrá gastado bien gastado. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí os dejamos el vídeo de la poda del albaricoque la que yo os recomiendo que la hagáis a los vuestros si los tenéis ya con esta envergadura y veréis los resultados que os dan. Recordad que aquí ahora mismo a día de hoy estamos cosechando ya la fruta del año que viene y todavía no hemos recolectado la de este año. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos para todas las personas que nos ven desde el otro lado del Atlántico. Tenemos un montón de seguidores de Hispanoamérica y estamos muy pero que muy contentos de ello al igual que estamos contentísimos con todos los seguidores que tenemos aquí en nuestro país. ¡Nos vemos!